Yo sé que tienes celos de mi tarra Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarlas Y yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé que por las noches cuando te marchas Luzas llorando mi patio como una luz que se apaga así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me has querido Yo sé que tienes celos de mi tarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas Yo sé que tienes niña herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame Y dime tus quince años Yo te prometo soñar en los adiós Yo sé que tienes que tener un niño Yo sé que tienes que tener un niño ¿Vale? Y ya que tienes que poder